Hola, mi nombre es Elizabeth Rosario y soy un padre de nuestra escuela Time School Academy. He escogido este momento para exhortarle a cada uno de los padres que envíen nuestros niños en persona. Anteriormente, muchos de ustedes me preguntaron por qué tomé la decisión de enviar a mis hijas a la escuela en persona en el año escolar de septiembre de 2020. En mi caso, tengo dos razones muy importantes por las cuales lo hice. La primera, nuestros profesores dan una enseñanza en línea de un 100%. Sin embargo, yo siento que los niños no la reciben debido a que muchos de ellos no hacen la pregunta necesaria, no se conectan directamente con el profesor o simplemente se le ha ido el interés. La segunda, la vida socioemocional de un niño es muy importante en el desarrollo de la escuela. Si los niños están en casa, no tienen ese desarrollo que necesitan. En este momento, yo quiero, por favor, pedirle que ustedes tomen la decisión y traten de enviarlo a la escuela. Si tienen preguntas o no se sienten simplemente cómodos con la situación que estamos viviendo del COVID-19, pueden comunicarse con nuestros principales. Cualquier persona de la facultad puede ayudarlo en cualquier pregunta. Ellos están disponibles para responder las preguntas necesarias. Así que piénsenlo y envíenlo a la escuela. Un beso y que pasen muy buen día. Gracias.